Ah, la gente, es Juan, la gente está atrás de eso, de esa información. Bueno, señores, vámonos a las efemérides, cuando terminemos con este segmento de las efemérides, yo les recomiendo que no se mueva del televisor, porque va a estar con nosotros en una entrevista interesante, Juan José Rosario, es miembro de la Fuerza del Pueblo, ex gobernador provincial, diputado, bueno, una personalidad del mundo político y académico de esta zona nuestra. Pero mientras tanto, vamos a las efemérides. Hoy es 28 de enero, Día Mundial por la Reducción de las Emisiones del CO2 o Dióxido de Carbono. Adelante. Muy bien, un día como hoy, en 1794, con motivo de la guerra entre España y Francia, llega a Vallajá, Hoy for Liberté, una escuadra española de tres navíos y dos fragatas, al mando de Gabriel Aristizábal, intimando a las autoridades francesas a la rendición de la ciudad. Un día como hoy, en 1822, el presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, inicia la marcha desde Puerto Príncipe con su ejército de 12.000 hombres para tomar el control del territorio de Santo Domingo Español, hoy República Dominicana. Y finalmente, mis amigos, en 1962, el Consejo de Estado promulga una ley mediante la cual dispone el retiro de circulación de todos los billetes de 50, 100 y 500 pesos en un plazo de 72 horas, los cuales contenían la figura del ajusticiado dictador Rafael Leonida Trujillo y Molina. Eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas ya indicadas. Muy bien, señores, estamos de vuelta, ¿verdad?, con ustedes en este programa de mañana. Análisis, noticias, comentarios, temas y entrevistas. Y a propósito de entrevista, decía hace un momentito que nos acompaña Juan José Rosario, dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero que todo el mundo conoce su trayectoria política cuando pertenecía a la vieja organización y ha sido gobernador provincial. Tú sabes que uno de los gobernadores con más temple que ha tenido San Francisco ha sido Juan. Yo recuerdo que lo vi en los días previos, durante las elecciones previas, a cuando ganó Leonel y le vi esa actitud y dije, este puede ser un magnífico gobernador. Y me salió, o sea, me salió. Bien, estamos de acuerdo. Y además diputado al Congreso y un hombre... Político fino. Sí, además de que docente universitario, ya retirado, pero con toda una larga data de enseñanza, ¿verdad? Le queda a uno esa legión de alumnos. Es Juan. Saludos, Juan. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, amados José Rosa, Francisco Ríguez y al elenco que trabaja en este espacio de mañana. Sí, tiene una corbata amarilla. Recordando vieja gloria, Juan. Él está buscando a Aguilucho. Ah, ok. Amado, sí. Sí, sí, pero claro. Y la amarilla de vieja gloria por el viejo partido. Exacto. La estrella. Yo era Aguilucho, pero... No, ante la... Franco Macorizano, ante esa decisión gigante. Juan, hay una propuesta de pacto político para enfrentar crisis por COVID. Así lo dijo el presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuáles son los elementos, digamos, básicos de esa propuesta que hace el partido La Fuerza del Pueblo? Previo a eso, permíteme decir que nosotros nos sentimos muy satisfechos porque un provinciano de Pimentel, específicamente Manuel Mora Serrano, logró ser reconocido en el Premio Nacional de Literatura. Dos personas de esta provincia, primero Irma Contrera y ahora Manuel Mora Serrano, a 87 años de edad, le otorgan ese premio y es una satisfacción. Son 31 personas que han sido beneficiadas y hay dos de esta provincia. Lo que indica que es una provincia que ha estado dando muchas personas con grandes valores. Y decir que 87 años de Manuelito conservado en alcohol. En alcohol, porque Mora Serrano, los recuerdos siempre son aquí en la 27. Y fue juez de paz, fue juez de instrucción. Pero fíjate algo, los dos primeros de este premio que se da lo ocupan Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Dos glorias de este premio. Dos glorias de este premio. Vengo a mirar la pregunta, amado, de la población que nos ve. Realmente lo que pasa es que estamos partiendo de una situación sumamente difícil que vive la República Dominicana. Al 2019, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de 89 mil millones de pesos, de dólares. Y eso cayó en el 2020 a menos un 6%. Menos un 6%. Lo que indica que va a tener crecimiento, que tuvimos un retroceso de menos 6. Y esta pandemia no se sabe cuándo vas a concluir. Pero Leonel está hablando de pos-pandemia. Estaríamos hablando 2022, por ejemplo. Y hay la necesidad de que haya un gran pacto social para relanzar la República Dominicana. Nosotros no podemos olvidar, y lo decimos con toda propiedad, que este país tuvo una etapa. A partir del 96, cuando Leonel llega al poder, la República Dominicana ha dado un giro en todos los órdenes. En el orden social, las transformaciones de este país formalmente se inician a partir de esa gestión. Y podríamos hablar ampliamente sobre ese tema. Yo creo que lo refería a todos, que fueran a ver en YouTube el discurso de toma de posesión de Leonel en el 96. En el 96. Para que nos demos cuenta cuál ha sido la trayectoria del país. Correcto. Entonces, tenemos el tema salud, que está ahí permanente. Sí. El tema sanitario y el tema económico, que son fundamentales. Y se está planteando la necesidad que una vez concluya la pandemia, se haga un gran pacto social. Que permita a la República Dominicana relanzarse hacia una nueva República Dominicana, diríamos nosotros. Y entonces, en esa orden es que está la intervención del doctor Leonel Fernández, que ha sido acogida por muchos, pero que lo más saludable sería que el gobierno, que es quien tiene que motorizar este tipo de decisiones, tomara esta decisión. Señores, nosotros tenemos que, en menos de seis meses, este gobierno ha tomado más de 8 mil millones de dólares. Y ahora está el tema de los combustibles, ¿verdad? No es posible, sin que haya una reestructuración fiscal en este país, que aquí se rebajen los combustibles, o que se le quiten los impuestos, porque de ahí hay que sacar los recursos para pagar la amortización de la deuda externa en la República Dominicana. Y una serie de cosas que hay aquí. Aquí hay evasión fiscal, aquí hay exención fiscal, y todo eso tiene que ser de una decisión macro. Este es el pacto eléctrico, este es el pacto fiscal. Entonces, yo creo que realmente... El pacto eléctrico viene siendo como el pacto secreto, porque se han quedado... Bueno, lo han estado manejando, porque la intención ha sido como vender todas las empresas que tienen que ver con el área eléctrica. Nosotros veíamos como la panacea, cuando Punta Catalina se anunció, ¿verdad? Vamos a tener más de 700 megas, ¿verdad? Y eso va a permitir que la República Dominicana, ¿verdad? Tenga generación y a bajo costo. Sin embargo, ahora nos encontramos con que eso quiere pasarse todo al sector privado, y de manera medio subreticia, porque no se sabe, como dice Fran, no se sabe con esa actitud que lo van a hacer. De todas maneras, a la pregunta, amado, yo pienso que Leónel lo que está planteando es que todas las fuerzas políticas, económicas, sociales, se reúnan a los fines de plantear la situación del país, y que se le busque solución unificada. Bueno, tú viste el discurso de Joe Biden, que lo que plantea es justamente la necesidad de la unidad de los norteamericanos. Y aprovecho para decir que una de las cosas que se retomó ahora fue lo que había dejado sin efecto Donald Trump, que tiene que ver con el tema del cambio climático, porque tú hablabas de la emisión de gases, ¿verdad? De dióxido de carbono, y todo eso tiene que ver con cambio climático. Pero son temas diversos. De todas formas, yo pienso que es necesario que en este país haya un pacto para que las cosas tomen un rumbo diferente, y que se busque mecanismos para que la República Dominicana se reencauce, porque la realidad es que hoy día la situación es muy difícil en la República Dominicana y en el mundo. Pero este es el terruño de nosotros, y por esto es que tenemos que abogar. Juan José, la visión del doctor Leónel Fernández, presidente de la República, la visión de desarrollo que tiene de la nación es indiscutible, naturalmente. Es un hombre de muchas luces, y naturalmente provocó en la República Dominicana un cambio sistemático cuando llegó al poder en 1996, y luego cuando llegó en el año 2004, tomando al país creo que una crisis mucho peor que la que estamos. Económicamente hablando, porque ahora por lo menos estamos estables, aunque con algunas situaciones, pero en el año 2004 fue terrible lo que se encontró, todo estaba con números rojos. Pero ustedes como partido, la Fuerza del Pueblo, ¿qué son? ¿Son oposición o son aliados del gobierno? Mira, esa es una pregunta sumamente interesante. Uno de los planteamientos que se hizo a raíz de la construcción de la Fuerza del Pueblo, recuerden que nosotros tenemos un año, menos de un año formalmente, y uno de los planteamientos fue, bueno, mira, el 20 de octubre se fue a Leonel, y entre el 20 de octubre y enero, todos los esfuerzos que se hicieron desde el gobierno, para que no se hiciera la Fuerza del Pueblo como partido, fueron enormes. El PTD sirvió de plataforma, pero realmente, bueno, llegaron inclusive a quitarle la escorta al que hoy es presidente de la Junta Central Electoral. Llegaron a hacer de todo en contra de él, porque él estaba en Tribunal Superior Electoral y era el que estaba dando el viento bueno a las acciones que desarrollaba la construcción de la Fuerza del Pueblo. Entonces, a tu pregunta, lo cierto es que estamos en una etapa que generalmente se dan 100 días a los gobiernos, pero hay la necesidad, hay la necesidad en este momento, por el tema de la pandemia, por la situación que vive el país, de prorrogar eso. La Fuerza del Pueblo está inmerso, celebrando su primer congreso, que tiene dos variables. Una parte que tiene que ver con la estructuración partidaria, que somos como partido, cómo nos vamos a estructurar, eso concluye el 27 de febrero. Hay 17 mesas temáticas en las que están abordándose todos los temas que tienen que ver con el congreso. Y luego vendrá el congreso elector, que lo hemos definido, marzo, abril, eso lleva un tiempo, que se le ha llamado Manolo Tavares Justo y a la primera etapa profesor Juan Bosa. De manera que en eso se está. Y la política de oposición tiene que irse definiendo en esa misma medida. Lo que pasa es que en estos momentos, en estos momentos que vive la República Dominicana, tú no puedes ser tan acre en la posición que se maneja, porque realmente la oposición debe ser una posición constructiva para que el país avance, porque a fin de cuentas somos dominicanos y tenemos que coayudar a llevar esta carga que pesa sobre el mundo y sobre la República Dominicana. Mira, precisamente he visto que no se circuncribe la fuerza del pueblo a la orden nacional, sino que también plantea el doctor Leónel Fernández un plan marcha para que la región o Latinoamérica o los países más necesitados puedan reencausar su economía. ¿Cómo lo visualiza? Es que tienen una visión holística o macro de la realidad, no solamente basándose en lo que está pasando en la República Dominicana, es que nadie puede negar, nadie puede negar en este país, que la figura con mayores luces, diríamos así, desde el punto de vista del campo nacional e internacional, que tiene la República Dominicana es Leónel Fernández. Ayer concluyeron, ayer concluyó un foro que se estuvo haciendo virtual, con figuras del mundo, del FMI, del Banco Mundial, de todas las instancias correspondientes, experto de toda América Latina y del mundo, discutiendo la situación que tiene que ver con el futuro de la República Dominicana, el futuro del mundo. Entonces, Leónel ha venido planteando la necesidad de que el G8, el G20, aporte recursos a los fines de que se pueda salir de esta crisis en el menos tiempo posible, porque la Unión Europea emite euros en grandes cantidades, el Tesoro de Estados Unidos emite dólares en grandes cantidades, ahora 900 mil millones de dólares, y bueno, pero nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a préstamos, hasta ahora, y van más de 8 mil millones de dólares en menos de seis meses. Entonces, y ojo con esto, ese tipo de dinero, ¿para qué tú lo coges? ¿Para qué tú coges el prestado? ¿Para pagar sueldo? ¿Para invertirlo? Si es para hacer inversión, que sea reproductiva, es saludable, pero yo no sé, pero quizás Francia no recuerde, pero amado, sí. En el 78, una de las cosas que le criticó Antonio Guzmán fue que cogió dinero a Rosario Mining para pagar sueldo a los empleados públicos, y Juan Bos fue de los que salió a plantear que eso era incorrecto, porque lo que tú inviertes en sueldo, eso se va. Es la inversión que tú haces en infraestructura, en desarrollo, y entonces, ese es uno de los temas sumamente importantes, Francia. La inversión del dinero de préstamos tiene que tener necesariamente una tasa de retorno, porque si no, lo que hay es un abultamiento de deuda sin ningún beneficio. Sin ningún resultado a favor del país. Exactamente. Para el crecimiento... Serían préstamos suplentes. Claro. Es decir, cuando construyen la carretera San Francisco, la bajada, por ejemplo, esos terrenos de por ahí, que tenían un valor X en ese momento, hoy tienen un valor 5 o 10 veces superior. Claro. Y todo el que tiene un pedacito de tierra, y todo el mundo se beneficia. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Para qué se coge el dinero prestado? Si se usa para aumentar los sueldos a los policías, que nosotros no estamos en contra, o a los guardias y a los médicos. Pues entonces, eso se queda ahí. Un momentito, Francis, hay una pregunta sensible que quiero hacerle a Juan José, que lo toca a él en lo personal, en lo que tiene que ver con su trayectoria política. Si la memoria no me falla, usted pertenecía, si se quiere, a la facción de Danilo Medina. Usted era un danilista de primera línea. Recuerdo como ahora cuando comenzaron a promoverlo, usted, Juan Antigua y ese grupo. ¿Qué pasó con Danilo Medina, que ahora usted está en la acera del frente, acompañando a Lionel, que no era en principio la persona a la que usted seguía? Mira, es una pregunta sumamente interesante, pero que lleva de alguna manera tiempo reportera. El ejecutor de los gobiernos de Lionel Fernández era Danilo Medina. El brazo ejecutor. Y Danilo llegó con un proyecto que fue ser presidente de la República. Pero eso fue allá en el 96. Cuando él llegó a Palacio, siendo secretario de la presidencia con Lionel Fernández, Danilo llegó con el proyecto de ser presidente. Y hay una expresión que dice que dos gallos no cantan un gallinero. Y Danilo decidió eliminar políticamente a Lionel. Y no lo pudo hacer por la magnitud del liderazgo de Lionel Fernández. Y realmente yo estuve acompañando a Danilo en esa trayectoria. A partir del año 2006 estuve acompañando a Danilo. Y siempre era con Danilo porque él era secretario de la presidencia. Yo lo sé porque lo veía. Y era con quien se despachaba todo. Amado hablaba de la gobernación. Todo era con Danilo. Todo era con Danilo. Y mi nombramiento como gobernador fue con Danilo. No con Lionel. Pero nunca yo dejé de reconocer. Y cuando decidí apoyar a Danilo formalmente, lo primero que le dije al equipo con el que me reuní, yo no quiero que nadie toque a Lionel Fernández ni con el pétalo en la rosa. Y por eso para mí me fue fácil dejar el lado de Danilo e irme con Lionel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Danilo rebasó los límites de la prudencia. Total. Danilo rebasó los límites de la prudencia. Porque a Danilo Medina, que fue presidente en 2012, 2016, en el 15, y yo fui parte porque era diputado, se firmó un acuerdo el 19 de abril. Nosotros lo refrendamos en el Congreso Nacional para que Danilo pudiera repotular. Y una de las cosas que quería agradecerle en grande a Lionel Fernández es que este país preserva la institucionalidad democrática. Que este país preserva su constitución. Y eso es fundamental. Si en ese momento Danilo hubiese logrado en el 16 de abril repotularse para el 20, nosotros estábamos abocados a una dictadura encabezada. Pero Lionel aspiraba a un tercero. A un cuarto mandado. Eso no encauzaba esos ideales que llevaba el otro. Pero no sería lo mismo. Fíjate que Lionel... No, totalmente. Estoy frente a tres... Yo voy a salir a defender a Lionel. Es que Danilo... Aquí hay algo que la gente ha olvidado. Pero espérate, la gente ha olvidado. Danilo traspasó, dijo él. Oye, la gente ha olvidado que Lionel Fernández en ningún momento modificó la constitución. Claro que no. Y lo propuso para él beneficiarse de las elecciones. Pero deja que responda. No, no, no. Bueno... En poca... No, no, pero yo trabajo con la... Claro que sí. Pero no lo hizo él per se. Y podía ser. Lionel nunca quiso reelegirse. Pasando por encima la constitución de la república. Acuérdense que es lo que le dijo. No, no, eso sí. Eso se le reconoce. Pero, por ejemplo... ¿Se acuerda? Siento senador. No es demasiado querer aspirar ya un cuarto mandato cuando hay líderes dentro del partido. Por ejemplo, como su esposa, Abel Martínez. Está bien, pero tú puedes considerarlo... Abel no es de la fuerza del pueblo. No, pero antes en el PLD. Tú puedes considerarlo como demasiado, pero resulta que nosotros tenemos una reserva en Lionel Fernández. Porque en Lionel no hay nada, nada, nada... Señora, hay que ver cómo se está planteando todo. Que le permita, que le impida a él ser candidato presidencial y ser presidente de la república. Es más, lo que le conviene a la república dominicana de cara al 2024 ahora es que Lionel sea presidente de este país. Porque ante la situación que vive la república dominicana se necesita un faro de luz. No hay nadie más preparado en este país. Lo hay, lo hay. Pero realmente ese es el papel de los liderazgos. Danilo va a ser el presidente del PLD. No debe ser, no debe ser el presidente del PLD. Bueno, pero todos los sindicatos... Todos los sindicatos... No debe ser. ¿Qué acaba de decir, Amado, la intervención que decía hace un momento? Bueno, que va a votar los presidentes de intermedio. Exacto. Eso es antidemocrático. Totalmente. Pero Lionel... Es una acción de conveniencia. Pero Lionel duró casi 20 años siendo presidente del PLD. Nunca se hizo una elección interna tampoco. Duró 17. Duró 17. Qué vaina. Un asunto estructural. Sí. Tú oyes. Pero ¿y quién mandaba, señores? Miren, el control partidario lo tenía Danilo Pentejo. En ese momento sí. Vamos a hacer un compromiso. Tenemos que invitar a Juan José de nuevo para acá. Vamos a hacer un compromiso formal. Entonces queda corto. Para ver si en la próxima semana o cuando tú vengas a la imponibilidad, que tú vengas a hablar de política. Sí. Con nosotros. Estamos hablando con uno de los políticos. Miren. Uno de los políticos más acabados de San Francisco de Macoría. Déjame decirlo siguiente. Nos vimos criticando. Porque no nos hace caso que venga aquí. Nunca estuve de acuerdo con que se le golpeara dentro del partido. Porque si había un activo importante dentro del PLD. Mira, déjame decir esto públicamente. ¿Es la verdad? No un activo, un activo. Un activo, un activo. Déjame decir esto públicamente. No un activo. Un activo. Un activo. Mira, me gustó eso. Mira. Un activo. Un activo. Un activo, claro. Hay un, cuando Valentín de Lorbe vino en la comisión para la designación de los funcionarios en el 96. Ay, 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 ay. Va donde mí, Valentín. Yo soy un amigo de muchachos. Valentín se escribió ahí a dos esquinas de la calle 4 donde yo vivía. Siempre tiene una anécdota. Una vaina. En Rabo de Chivo. Sí. Y Valentín me dice, mira, tengo una lista aquí de posibles gobernadores. Y no estaba Juan en esa lista. ¿Qué Juan? No, no estaba Juan. Ah. Yo, que conocí a Juan, que lo vi durante la campaña, sobre todo los últimos días terribles de esa campaña del 96. Que recurrimos, caminamos juntos. Claro. Lo aprobamos. Vivimos todo el tiempo juntos tú y yo. Le digo, mira, si no está Juan José ahí, hay un acto de injusticia. El mejor candidato que puede tener es Juan José. Y él anotó el nombre. Y yo no digo que fue por mí, pero al tiempo salió el decreto nombrando a Juan. Y la verdad que demostró, por eso decía, por lo menos yo tengo la satisfacción de que no me equivoqué. Gracias, Amado. Tú vas a tener que volver en la próxima semana. Sí, sí. Déjame decir lo siguiente para concluir. Yo estoy en la entera disposición. Lo primero que yo divulgo de tiempo. Para mí es un gran placer. Y yo creo que uno puede... Tú estás cuidando de tiempo. Uno puede. Uno puede aportar mucho. Claro, claro. A estos debates. De manera que cuantas veces ustedes entiendan. Lo que pasa es que yo no puedo decir. Voy a ir. No, no, no. Pero la próxima, por favor. A Francis y a Amado que no me intervengan en las preguntas. Porque parece que son ellos tres contra mí. No, no, no. Entonces, no, lo importante es sacar información valiosa. Que sabemos que el maestro la tiene. Es que Lionel tiene la misma categoría de Juan Boque. Cuando te menciona ese nombre, como que te puchan. Pero, 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 pero si hay uno que ha sido seguidor de Lionel aquí, yo soy uno de ellos. Es verdad. Siempre lo he sido. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Y te has peleado conmigo, pero... No, hay cosas con las que no estoy de acuerdo ni con él ni con Danilo. Gracias, Juan. Vamos a ponernos de acuerdo para la próxima semana o, bueno, cuando producción tenga, ¿verdad? Porque este es un programa que tiene un equipo de producción excelente. Que sabe muy bien lo que le conviene a este pueblo escuchar como información. Señores, Juan José Rosario. Dirigente de la Fuerza del Pueblo y ex gobernador y diputado de la provincia de Duarte. Profesor de la UAS, básicamente. Profesor de la UAS, docente universitario. Ha estado con nosotros. Ya lo tendremos en otra ocasión hablando sobre temas de política exclusivamente. Bien, señores, vamos a la pausa. Volvemos en breve. No se vayan. Hay más contenido todavía.